Pues amigos, siempre lo he dicho, la verdad a veces puede ser muy peligrosa. Y en este caso, vemos cómo la verdad se oculta a la opinión pública. Es increíble que, por ejemplo, se quiera quitar los delitos contra el rey, cuando se ataca al rey o cuando se quema una imagen, y sin embargo, ahora el Partido Socialista se ponga muy gallito cuando sale una piñata y empiezan a dar a la piñata para que se rompa, con la supuesta imagen del señor Sánchez. Pero esto es cuando lo hacen ellos, es libertad de expresión. Cuando lo hace la derecha, no, hombre, ¿cómo se va a permitir un magnicidio? Porque está incitando al magnicidio. Ese es el Partido Socialista, esa es la izquierda que gobierna nuestro país. Una izquierda que basa todo en la mentira y en el que constantemente utilizar la violencia y al otro no dejarle ni siquiera la libertad de expresión. Y por eso, amigos, a todos los amigos que están en Ferraz, la lucha continúa. Seguiremos luchando hasta que caiga el sátrapa. Que, por cierto, el sátrapa, amigos, está a punto de caer. Porque el monstruo del sátrapa, el monstruo de Frankenstein, amigos, tiene vida propia. Y ya empieza a actuar por su cuenta propia. Sánchez se creía que iba a controlar a todos estos partidos que forman ese gobierno Frankenstein. Pero lo cierto es que ya no puede controlarlo. Junts va por su lado. Podemos va por el otro. Los bilduetarras van metiendo la cerilla por otro. Mientras que el PNV, amigos, empieza a ver las cosas cada vez más claras. Lo cierto es que estos tres decretos que Sánchez quiere aprobar, atención y luego hablaremos de uno de ellos, que es el que teníamos hablando hace mucho tiempo. Ese era de ese decreto, el artículo 43 bis de la ley de juicidimiento civil, ojo, que le daba a la amnistía, le daba por lo menos hasta que se aplicara un tiempo de dos años, pues Junts ha dicho que no. Pero ojo que en ese decreto de Sánchez se aprueban muchísimas cosas. Al estilo mi ley. Al estilo mi ley, eso sí, con medidas, algunas buenas y otras muy malas. Y ahora, atención, hasta tres veces ha llamado al Partido Popular. Pero miren cómo ha reaccionado la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. En estos momentos no podemos darle ninguna bombona de suígeno a Sánchez, amigos, porque el problema de España es Pedro Sánchez. O es Sánchez o salvan a Sánchez o salvan a España. Tiene que decir el Partido Popular. Estas son las palabras de la señora Ayuso. Bueno, yo al gobierno, a este gobierno y tal como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No estoy aquí y creo que no estamos aquí para salvarles la cara cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no les salen los números. Por tanto, que se busque en la vida al gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos. El gobierno no le importa. ¿Cree entonces que el PP debería votar en contra? Creo que el PP no debería ayudar en nada al gobierno. En nada. Que se busque al gobierno los problemas que él mismo ha provocado, que se busque las soluciones el solito, que es donde él se ha metido. Y cada vez que el Partido Popular le ha hecho pactos de Estado y le ha lanzado, le ha propuesto cosas, le ha tendido la mano, el gobierno le ha escupido literalmente porque se ha montado ese muro antifascista en el que todo el mundo es antifascista y cualquier barbaridad que pacte el gobierno es, por lo menos no gobierna la derecha. Bueno, pues como ahora tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando. Pues efectivamente, amigos, que solucionen sus problemas. Es que si ahora mismo el PP no ayuda a Sánchez y no aprueba esos tres decretos, atención que Sánchez no cumpliría con las exigencias del año europea, atención que Sánchez no recibiría esos fondos europeos y esos fondos europeos que en su momento le han llevado a Sánchez a ir recibiendo poco a poco bombonas de oxígeno, en esta ocasión se le mataría porque estaría fuera de lo que le pide Europa. Ahora sí Sánchez no podría gobernar. ¿Por qué? Porque directamente no podría llevar a cabo sus políticas. En este caso es Junts, Podemos, el Partido Popular, Vox. Los únicos que le pueden apoyar son Sumar y la Esquerra Republicana. Pero lo cierto, amigos, que la situación es una situación que no se lo podía imaginar el centro-derecha. Es una situación para acabar de una vez por todas con Sánchez. Al Taur se le acabó la suerte. Vamos a escuchar a Fijó que de momento dice que no va a aprobar esos tres decretos. Vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles. Pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Y en todo este despropósito, la segunda red de seguridad, la primera era el Partido Popular, la segunda que tiene España son las comunidades autónomas, 14, en las que el Partido Popular gobierna, actuando como contrapeso de sentido común a los desmanes. Pues a ver si el sentido común, señor Fijó, lo mantiene y actúan de contrapeso a los desmanes de Sánchez. Ojo que esto significa, amigos, si Sánchez no aprueba estos decretos, significa que no podrá llevar a cabo su investidura, perdón, su legislatura. En definitiva, la situación por momentos se le está agravando a Sánchez. El monstruo ya anda solo sin ningún tipo de control y Sánchez ya no tiene capacidad para controlarle. Porque Junts ha dicho que hay que negociar todos esos decretos antes de llevarlos a congresos diputados. Y ojo que en esos decretos ya sí que son leyes que le obligan a la Unión Europea y Sánchez no se puede echar para atrás. Pero también ahí está el señor del PP, este señor del PP, el Borja Semper, que ya no se hace leudar. Mientras Ayuso, por un lado, dice que no hay que darle ni agua al señor Sánchez, mientras Fijó dice que hay que aplicar el sentido común, pues Borjita empieza a decir que, bueno, que hay que mirarlo. Pues que hay que mirar, Borja, que hay que mirar que tenemos a Sánchez al pie de los caballos, que es el momento grave para tumbarle, para que la legislatura dure menos que nada y haya nuevas elecciones. Pero con Borjita, amigos, pensando en los chanquetes y en el verano azul, puede pasar de todo. Escúchenle. Extensión a las medidas económicas planteadas por el Gobierno en el supuesto de que fueran aceptadas estas tres consideraciones. En primer lugar, deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros. Clama al cielo esta subida de impuestos que sufren las rentas por debajo de 40.000 euros y el Gobierno sigue recaudando y sigue sin deflactar el IRPF. En segundo lugar, bajar el IVA a la carne, al pescado y a las conservas, que como ustedes bien saben también, porque hacen la compra, igual que nosotros, igual que yo, son bienes de primera necesidad. Y en tercer lugar, reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas. Si se cumplieran estos tres requisitos, nosotros estaríamos dispuestos a valorar la posibilidad de una abstención. Pero este hombre, amigos, ¿de qué estercolero le han sacado? Es que le falta un airball. O sea, por bajar el IVA a la carne, por bajar cuatro chorradas, ¿le vas a dar a Pedro Sánchez una bombona de oxígeno para que pueda destruir España? ¿Pero de qué planeta te han sacado a ti, chaval? ¿De dónde has salido? ¿De qué montaña de heces has salido? Pero esto, amigos, es una tomadura de pelo que está Pedro Sánchez a punto de caer, que no hay que darle nada, ni un centímetro, porque se te remueve y luego te muerde, como dice la señora Luzo. Si le he ofrecido mil pactos y lo único que os ha hecho es dar coces, si mañana os ascenéis, al día siguiente, al minuto uno, ya os está insultando y tomando el pelo y siguiendo con su plan de destrucción de España. ¿No te has enterado todavía, Semper, no te has enterado que está la gente todos los días encerrada? ¿No te has enterado que han salido miles y millones de personas a las calles para protestar? ¿No te has enterado que los jueces han dicho que está dando un golpe de Estado? ¿No te has enterado lo que pasó en el Parlamento Europeo? No, pero si baja el IVA la carne, no las tenemos, pero esto ya es el colmo de los colmos. ¿Cómo pasa esto, amigos? Puede ser un golpe de mano contra lo poco que queda la democracia y contra la libertad, que va a ser aprovechado con Sánchez, como siempre, para mantener su ruta, su hoja de ruta. ¡Gracias!